Cambiamos a otro presidente. Sí, cambiamos a otro presidente que por ahora, todos ellos, ojalá no salgan cosas en un futuro, ni nada turbio, porque ya, con esto que dicen que las paredes de Olivos traen historia, traen historia, no sabemos cuál es la historia que viene, no sabemos cuál es el futuro. Por ahora es una historia de amor. Ahora es una historia de amor. Que lo confirmó, finalmente. Que lo confirmó. Mirá el beso, había ido. Ahí está. Había muchos teléfonos en ese momento registrando. Sí, hay muchos, ¿no? Claro. Muchísimas tomas parecidas. Hay muchas imágenes ahí. ¿Cómo un día te cambia la vida, no? ¿Cómo un día estás acá, otro día allá, otro día? Porque, de verdad, Yuyito, hubieron décadas donde no supimos nada de Yuyito. Hace un tiempo que sí, que trabajaba en Canal 9, que conduce su programa, pero hubo un montón de tiempo que no supimos nada de ella. Y un día, de repente, conducís tu propio programa y otro día, de repente, sos la primera dama. ¡Eh, ojo, me tengo fe! Diciéndolo me acabo de dar cuenta que podría ser yo. ¡Ojo, eh! Atención, portales. Atención, portales. Así que, Yuyito González, primera dama, ¿quién lo hubiera imaginado? Mirá. Ayer se había dado un piquito y ley con Yuyito González. Sí. Y tenemos el último momento de hoy. A la mañana, ella confesó que son novios. ¿Y en relación a los novios de mamá? Novios. Es que no hay novios. Tampoco hubo novios. O sea, tal vez como, sí, salidas, sí, con hombres. Pero no novios. Pero no novios. Yo no conocía un novio de mi mamá. No novio. Vamos a verlo y habemos primera dama. ¿Confirmamos romance con el jabo? Con el jabo. Y confirmamos romance, sí. Confirmamos romance, chicos. Habemos primera dama. Ya está. Lo confirmamos. No conocí todavía a la persona como para decir, bueno, chicos, estoy de novia. Es él. Es él. No, no, no. Me encantaría, pero bueno. Todavía no se dio. Se va a dar, pero no se dio. Lo confirmamos porque es una cosa sana, pura, linda, inocente. La verdad que... Se enamoraste. Estamos enamorándonos. ¡Amo! Ya se puede decir que son novios. Somos novios. ¡Somos novios! ¡Ay, muy bien! Sí, no es una exclusividad que vos decís, che, vamos viendo. No. Escuchame, no, una cosita chiquita, pero ya que Fátima no es celosa, alguna vez hace muchos años vos dijiste que Amalia González era como tu ideal. Fátima, somos bastante parecidas, ¿o no? Sin palabras. Qué áspera eres. Somos personas adultas ya, con experiencia. Ya si la hacemos, la hacemos serio. Pero me gusta. Nada de decir. Es una relación. Sana, pura, linda, inocente. No, lo de inocente. No, lo de inocente, corraló, chico. Bueno, pará, vos una pregunta, Salerno. ¿Qué vendría a ser ella ahora, una primera dama? Híper Grouse. Me dicen que le van a poner un auto y dos policías a Yuyito González. ¡Wow! Como a Fátima. A partir de ahora le va a cambiar la vida a Yuyito González. Va a tener custodia presidencial, va a tener un auto asignado con dos policías. Tiene que moverse con ese auto. Como toda mujer de cualquier presidente. Galáctico Grouse Hollywood. ¿Sabés quién no está muy contenta con este noviazgo? ¿Quién? La hija de Yuyito. Ah, no, no está contenta. En realidad no es que no está contenta, ella lo que dice es que vuelve a ver. La podemos ver. Quédate ahí, eh. Anda a tomar algo rapidito, que te lo traigan. Imperdible. Yo me fui a vivir sola y ya no sé más cuándo mi mamá tiene una cita, cuándo no, cuando me preguntan. Vamos a ser claras por Javier Milei. Yo digo, la verdad es que ojalá que el hombre que acompaña a mi mamá en el resto de su vida sea un hombre que refleje los frutos de mucha espera y perseverancia. ¿Te gustaría eso? Sí, a full. Yo vivo con ella y me gustaría el día de mañana irme tranquila de que estaba con una persona. No, vos te podés ir tranquila igual. No, bueno, pero son mi mamá. ¡Qué linda! La situación que se presentó, que vino, es una situación atípica, no es fácil. Yo entiendo que eso genera un ruido en la familia. Yo si te veo feliz a vos, luz verde. Y hay que conocerse para eso, no hay otra. Si vos vas a algo real y verdadero, lo único que cuenta es conocerse. No es fácil también, es un estresazo mantener reserva en una situación que es todo lo contrario. No me enchufes a nadie, por tus temas me querés enchufar a alguien a mí. No, no, no. Pero bueno, es una elección también decir, y si no, ¿qué? Bajo la cortina y digo, no lo intento. Y yo no sé si después no me arrepiento. Y si me arrepiento, ¿qué hacemos? Digo, ay, ¿te acordás cuando tuve la posibilidad? Y por un tema de no jugársela, ir más a la cómoda. Ha estado hablando con la hija. De verdad pienso que si ella, tal vez no, tal vez no ocupe el lugar de primera dama. Pero si de verdad ella finalmente termina ocupando el lugar de primera dama, le cambió la vida a ella, a la hija. A todos. O sea, es un montón lo que cambia a su alrededor. Es cierto, es cierto. Primero, si te costás de diseñadores que te vistan, no sé, todos los diseñadores a mí también. Segundo, tal vez, si hay un problema, necesitas custodio, tu hija también. O sea, te cambia todo el entorno. De hecho, Chuyito se equivoca. Dice, yo no voy a usar custodia presidencial. No, no, no es que te la asigna directamente la custodia presidencial. Por tener un vínculo con él. Ya está, ya está. Ya acaba de decir que son novios, ya tiene custodia presidencial. Claro, porque puede ser un objeto de ataque. Claro, claro. Entonces hay que cuidarla. Ahora, qué ganas de blanquear todo el tiempo. No pasó un año y ya presentó dos. Ya presentó dos. Y metiste el dedo en la llaga, Euge. ¿Por qué? Vos sos perpicaz. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Porque Fátima sospecha que esto empezó antes. Para mí. Mirá la carita. Mirá la carita de Sabrina Roja. Para mí también. Y aparte, ella, el día que se sentó en su programa, le tiró todos los tiros que podía. No le importó que estaba con Fátima. Le dijo, vos dijiste alguna vez que gustabas de mí. Yo soy la onda Fátima. Qué bonitos ojos que tenés. Qué asperas sos. Y las balas entraron. Qué asperas sos. Esa cara que hacía. Él respiró profundo y dijo, qué aspera eres. Y las balas le entraron, le entraron. Sí, por eso. Ahí hay un trabajito. Me parece. Viste que esa parte de ella dijo, yo decreté que yo llamé al Cosmos, que esto que el otro. Bueno, nada. Me parece que sí. Está enojada Fátima. Viste que inclusive posteó una foto metiéndose en el agua, mostrando la cola. Es que para... Diciendo, lo mejor está por venir. Bueno, está enojada. ¿Por qué de culo? Lo mejor está por venir, ¿no? Sí, bueno. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Pero para el ego de ella debe ser tremendo. Fuerte, claro. Debe ser tremendo. Y aparte empezás a pensar. Che, pará. Yo me fui a Mar de Plata a boludear y qué sé yo. Mirá, me dormí. Me dormí por ahí. ¿Viste? En vez de estar allá saludando así a la gente en el hotel provincial, tenía que haber estado con Javier. Pero es verdad. Lo que dice Uge también. Al tener esta embestidura presidencial, no puede decir, está subiendo mujeres todo el tiempo a los actos. O sea, o dejarlas a un costado o decidite. No pasa un año. Porque si no es raro. Es muy raro. Yo creo que va a seguir pasando. Y por eso, Aníbal. Por eso. Y hay más gente, ¿no? ¿Más gente en Olivo? ¿Se agrandó la familia en Olivo? Parece que se agrandó la familia. ¿Está embarazada? ¿Tienes 64? No, no, chico. No, no. ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¿Está embarazada, Juyito? No, no, no. No creo que Juyito quiera tener más hijos. ¡Ay, mirá! ¡Mirá lo que es esto! Lo anunció a Dorni. ¿Por qué anuncia esta cosa? Porque tiene que recuperarse la idiotez que dijo Maradona. Entonces, algo bueno tiene que decirlo. El vocero presidencial lo presentó a Thor. Sí. Mi amor. Es muy morfable. Un perrito Marvel. Se hacen gigantes. Perrito Marvel, Thor. Muy bien. Salen los gatos, entran los perros. ¡Uy! Y se dijo. Mirálo, Héctor. ¿Tiene el martillo mágico también? No, lo tenía Alberto el martillo mágico.